El Papa Francisco convocó este miércoles 25 de marzo a todos los cristianos del mundo a rezar debido a la pandemia del coronavirus. Volvamos a implorar la misericordia por la humanidad duramente probada por la pandemia del coronavirus. La intención de la Iglesia Católica es realizar una oración nacional para pedir por los enfermos y personas que sufren a causa de la pandemia del coronavirus. En esos tiempos difíciles que estamos atravesando, quiero hacerte una invitación que no viene de mí, sino que viene también del Papa Francisco. ¿Y cuál es esta invitación? A que nos unamos a él, siguiendo las indicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y de nuestra Conferencia Episcopal, haremos la consagración de toda nuestra América y de todo el mundo a la Virgen de Guadalupe, para que ella como buena madre nos acompañe, nos proteja y nos libere de esta epidemia, de esta peste y de este peligro que nos acecha. No es necesario salir de sus hogares para orar. La Conferencia Episcopal pide tranquilidad y el pedido inminente de no salir de sus hogares.